El pasado 30 de abril registramos una proposición de ley para reformar la ley de comunicación y publicidad institucional de la comunidad autónoma. ¿Por qué no tienen ustedes en cuenta la ley que hemos presentado desde Podemos? Se lo estamos poniendo fácil. Si usted quiere de verdad hacerme caso y soltarle la mano a todas esas cloacas, al albise, al negre, por favor aprueben esa ley. Sí, léansela, por lo menos léansela y vean que no hay ninguna intención detrás más que mejorar la comunicación de nuestra región y dejar de financiar a las cloacas. Presidente, yo le soy sincera, no tengo una gran confianza en que lo vaya a hacer usted. Es difícil que ya a estas alturas usted rompa su sociedad con toda esta gente. Y se lo digo porque de un tiempo a esta parte es que usted mismo utiliza esos métodos, señor López Miras. Mire, ayer, cuando estaba usted en tribuna, yo le tengo que confesar que estaba ahí en mi escaño escuchándole. Y le soy sincera, presidente, yo no sabía si tenía delante al presidente de la región de Murcia o al mismísimo albise, se lo digo de verdad. Le estaba escuchando porque es que fue tal la cantidad de bulos, de medias verdades y de datos absolutamente tergiversados que usted nos dio ayer en esta tribuna, que yo pensaba que estaba usted, no sé, en el plató de estado de alarma con su amigo negre y no en el debate del estado de la región de Murcia. O sea, presidente, de verdad, yo sé que ustedes llevan años, años y años acostumbrados a soltar sus mentiras y acostumbrados, lo que es peor, a que absolutamente nadie les rechiste. Pero le voy a decir una cosa, presidente. Mientras podemos, al menos, sigamos en esta cámara, no le vamos a dejar pasar ni una mentira más, porque la gente de esta tierra no se lo merece.